El pirata barba negra El pirata barba negra El pirata más feroz descansa cómodo en su sillón, lejos del mar, y la razón aprueba su postura. Disfruta de los placeres sin ningún infortunio. Ha burlado su futuro. El pirata del sillón, anónimo. Durante el siglo XVII, el mar estaba plagado de piratas. Entre todos destacaba Edward Teach, el sanguinario barba negra. Ser Henry Morgan, que estaba al servicio del rey, recibió la orden de acabar con sus antiguos compañeros, que en otro tiempo capitaneó. Una noche, estando Morgan en alta mar, el barco del pirata Charles Bellany entró sigilosamente en el puerto y pasó indemne bajo los cañones del fuerte. Yo, Robert Maynard, haciéndome pasar por Cirujano, recorrí las calles de Port Royal cercanas al puerto, esperando embarcar en aquel buque. El gobernador de Jamaica creía que Morgan seguía siendo pirata y ofrecía una recompensa para el que lo demostrara. Y yo estaba decidido a ganarla. Todo está ya dispuesto, pero no me fío. Sí, Bellamy no es barba negra. Nunca desafiaría los cañones de Morgan. Seguramente ha pactado con Morgan. Lo demostraré cuando esté en ese barco. ¿Cuándo embarcaremos? He arreglado para que sea esta noche. Nos estarán esperando. Démonos prisa. Ya estáis de pie, sentados. Bueno, compañeros, remad. Los del bote, detenéos, maldita chusma. Volved atrás, os arrepentiréis porque abriremos fuego. ¡Disparad! ¡Alto! ¡No disparéis! ¡Vos, ponéos en pie! ¡Acercad el farol, que vean su cara! ¡Alto el fuego, el nombre de Morgan! ¿Cómo osáis decir ese nombre? ¡Volver enseguida! ¡La hija de Manfield está con nosotros! ¡Hacerle un solo rasguño y Morgan os colgará del palo más alto! ¡Ella! ¡No disparéis o moriremos! ¡Haz que se siente de nuevo! ¡Ya habéis oído! ¡Sentaos! ¡Os colgarán cuando el Capitán Bellamy sepa el trato que he tenido! ¡¿El Capitán Bellamy?! ¡Cierra esa bocaza, estúpido! ¡Ayúdenles a subir! ¡Atentos! ¡Soltad las velas! ¡Zarpamos! ¡Le va a Danca! Si dañáis mis baúles, vais a lamentarlo. ¡Llevadla abajo! ¿Qué es lo que ves tan divertido? Port Royal es estupendo. Sobre todo, cuando lo dejas. ¿Qué te ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas? Era mejor que no miréis hacia arriba. ¡Señor Anfron! ¡Tome el mando! ¿Y tú? ¿Para qué crees que estás a bordo? ¡Ocúpate de esa escota! ¡Prisioneros! ¡Al camarote del Capitán! ¡Prisioneros! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Sabéis dónde os habéis metido? ¡El Capitán Bellamy os responderá! ¡Venga, adentro! Decidme, ¿cuál es vuestro nombre? Barba Negra. No. Yo soy Barba Negra. Vos os llamáis Edwina Manfield. ¿No es cierto? Es cierto, Capitán. Y lleva a esa cacatúa pegada a sus faldas. Y este es el matasanos. Es igual que un pequeño petirrojo. Yo soy amante de la naturaleza. Pero de eso ya hablaremos más tarde. Si tuviera un arma, no os atreveríais a tocarme. Es agresiva la damisela. ¿Y esta cosa qué diablos es? ¿Un cuervo negro? Soy su dama de compañía. ¿Y qué demonios hacéis? Le calentará el lecho. Ah, vos sois la señorita Albina. He leído mucho sobre vos. ¿Sobre mí? Tengo muchas cartas. Os aseguro que os conozco a la perfección. ¿Habéis pensado en casaros, Albina? Sois una buena católica. Veo que la idea os divierte. Que Gilly os prepare unas sábanas. ¿Queréis quedaros con su ropa? No, 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 no. Sábanas para dormir. Yo no puedo llevar sus ropas. Llévalas al camarote del holandés. ¿Y que el holandés pueda acostarse con ellas? No, echa primero al holandés. Y dile a Gilly que venga enseguida. ¿Al capitán Bellamy no le habéis visto? ¿Qué si le he visto? La última vez que le vi estaba muy feliz bailando. ¿Dónde está? Juraría que a bordo de la nave le he dejado que se balanceara a gusto. Había un hombre colgado del mástil cuando nosotros subimos a bordo. Ah, hay alguien que le ha visto. Bestia sin entrañas. Bestia sin entrañas. Llévatelas de aquí. Ya oyeron al capitán. ¿Os llamáis Maidnard, verdad? Robert Maidnard. Eso he dicho, ¿no? ¿Habéis visto mi cuello? No, no soy un adivino. Tengo incrustada una bala. ¡Sacadla! ¿Me habéis llamado? Sí, este es el nuevo Matasanov. Necesitaré vendas limpias, agua hirviendo y jabón. ¿Jabón? Haz lo que te dice, tráelo ya. ¿Habéis visto esos cañones? Hemos entrado, pero no será fácil salir. Eso es por navegar a las órdenes del loco. Ahí está, sentado en su gran fortaleza, el gran Sir Henry Morgan. Y en su poder, el botín de Panamá. Oro, plata, joyas, una fortuna en sus manos. ¿Os equivocáis? No creo. Morgan está navegando. Sí, eso ya lo sé. Entramos en el puerto delante de él. En ese momento, sus cañones podrían habernos hecho saltar por los aires sin el menor esfuerzo. ¿Y a que no sabéis por qué? Tal vez lo sepan. Tal vez lo supongáis. ¿Y el pequeño Petirrojo? Matasanos, ¿a cuántos hombres habéis matado utilizando estas sierras y punzones? ¿A cien quizás? Quizás. ¿Qué le... ¿No querías matar a un hombre? Sí. Entonces, apunta con tu cuchillo a la espalda de Maynard. Y al primer movimiento extraño que haga, clávaselo hasta la empuñadura. ¿Dónde aprendisteis vuestra ciencia? Navegué dos años en una boleta. ¿Al amanecer? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Por qué no le haces cosquillas con la punta del cuchillo cerca de su hígado? ¿Dónde le amenaza ahora? Muy cerca. Vos no habéis navegado en la golondrina. Conocí a toda la tripulación. Sé que sois un espía, ¿cierto? Capitán, estamos bajo sus cañones. Ah, y yo bajo su cuchillo. Hemos caído en la trampa y vamos a saltar por los aires. Sube a cubierta y hazte con el timón. A la orden. Largo de aquí. Matasanos, continúa durgando y tu guile vigílale. Yo seguiré bebiendo. ¡Alto el fuego! ¡Deteneos! La hija de Maxil va a bordo. Henry Morgan les protege. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Hay que recuperar nuestros baúles. ¿Te imaginas lo que pasaría si se enterasen de lo que contienen dentro? El cirujano parece una buena persona. También he pensado en él. Pero no sé qué hacer con estos criminales. No aprovechasteis la oportunidad. Pudisteis matarle. No le quiero a él, sino a Morgan. Barba Negra odia a Morgan. Belamín era su brazo derecho y ahora está con los peces. Barba Negra tiene el diario de a bordo. Tengo que encontrar la página donde hable de un botín cedido a Morgan y entonces el tesoro será nuestro. ¿Robarías el diario mientras duerme? Duerme con los ojos abiertos. ¿Qué? Entré sigilosamente una noche con intención de matarle. Él estaba allí, mirándome. Estaba roncando. ¿Y qué pasa con la trampilla que da a su camarote? Da al almacén y no tiene otra salida. Entonces me descolgaré hasta su ventana. Has perdido la cabeza. Dentro de un cuarto de hora saldrá a echar un vistazo. Será el momento. ¿Y cómo lo sabrás? Tú vigilarás. Si le ves subir a sonar la campana, yo me descolgaré por la popa hasta la galería. Pero no comprendes que... Lánzale algo, que parezca fortuito. Os equivocáis. Haz que suene. Está bien, haré sonar la campana. ¡Gracias! 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 Morley, acércate. Estoy a punto de cazar a una maldita rata. No, no es la clase de pez que imaginas. Alguien ha bajado por ahí para espiar en mi camarote. Quédate aquí y ocúpate de ese perro si intenta volver. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El mar ha sido testigo. ¡Basta de bromas! Agarradlo entre cuatro. Le mandaremos lejos. Uno, el cuerpo será balanceado. Dos, despedido. Despedido será. Tres, al fondo del mar. Del mar, al fondo del mar se irá. Al fondo del mar. ¿A qué esperáis? Repartid sus cosas. Lo siento. No sabía cómo reaccionarían. Ahora ya lo sabéis. Mi pequeño Petirrojo. Muy bien, Maynard. Sería diferente si el Capitán Bellamy viviera. ¿No creéis? Por cierto, ¿qué clase de hombre era? La clase de... ¿Creía que erais su amiga? Solo le había visto un par de veces en mi vida. Solo negociaban. ¿Un negocio? ¿Qué diría Morgan sobre esa cuestión? ¿Creíais que era la prometida de Morgan? En realidad, no lo sé. Tendréis una explicación para eso. Soy la hija de Masfield. ¿No os confundáis? Tal vez, sí. No lo creo. Tenéis las ideas confusas. Intento deciros que no conocía al Capitán Bellamy más de lo que os conozco a vos. ¿Esa es una oferta? Tal vez. Escuchadme. El tesoro de Morgan está a bordo. ¿Le habéis robado a Morgan? Al fin abrís los ojos. ¿Cómo lo habéis hecho? Como él. Lo encontré y me lo quedé. Sois dignaica de Edward Madfield. Os lo he contado porque necesitaré ayuda. Gracias, Capitán. Muy agradecida. Pero debo marcharme. Aún no. Sentaos. Sentaos. Es necesario que vaya a vigilar el equipaje de mi señora. ¿Tan importante es lo que lleva en el equipaje? Se enfadaría conmigo si vos supierais lo que... Orly, rápido. Quiero el equipaje de Edwina en mi camarote. ¡Enseguida! Bebé. Bebé de un trago. Eso es. Ahora debéis contármelo todo a mí. Bien. Su padre fue un gran capitán. Lo sé, lo sé, lo sé. Y dominaba a lo largo de toda la costa. Y era el capitán pirata más famoso de todos los tiempos. ¡Ah! Hasta que llegó Nettilts. Pobre Edwina. Se parece demasiado a su padre. Ah, sí. Tiene mucho estilo, mi Petit Rojo. Eso es lo que temo. ¿Verdad que es terrible? Pobre Edwina. Hace cosas muy, muy feas. Explicaos. Veréis, por ejemplo... No voy a decir... Vamos, no seáis así. Otro trago. Bebé, ratita mía. Ahora habla. Bueno... Ella es muy aficionada a... Bañarse. ¿Bañarse en el agua? Le gusta nadar. ¿De veras le gusta mojarse a propósito? Lo peor es que lo hace sin... Sin... Ya me entiende. ¿Qué? Insinúa que se baña sin ropa. Desnuda. Y eso no es todo. También lo hace sin... Y sin... Y sin que otra cosa puede nadar. Ya no cuento más. Traed aquí. Dejad eso. ¿Cómo os atrevéis? Ábrelo. Extrae sus tesoros. Por favor, basta. ¡Ah! 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 Morgan os ayudó a prepararlo. ¿No diréis que nunca os regaló nada? ¡Mira, Capitán! A ver... ¡Ah! Es un retrato del Capitán Bellamy. Perfecto para llevarlo colgado al cuello. Pero estaba mejor colgado del palo mayor. ¡Asqueroso cobarde! ¡Tenéis poco respeto por los muertos! Sí, muy poco, sí. ¿Qué habéis hecho con el botón? Aquí hay unas cartas dirigidas a Bellamy. No le dio tiempo a enviarlas. ¡Ah! ¡Cartas! ¡Cartas de amor! Si pensaba quedarse con el tesoro, lo dirá seguro en estas cartas. ¡Ja, ja, ja! ¡Tenéis razón, Capitán! Escuchad esto, vale la pena. Mi querido Capitán Bellamy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaréis satisfechos, maldito bribón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deténla! ¡Que se quede un rato más! ¡Ah! El tío Henry está enfermo. Os estaré esperando todas las noches hasta que volváis. ¿Sabéis que deseo que lo hagáis por la puerta grande? ¡Ja, ja, ja! Aquí la letra es más difícil de entender. Seguid vos, a ver qué sacáis en claro. Aquí dice que sois un hombre realmente ruin, ingrato, y que una nave os espera. ¡Ah! Sabía que teníais tratos con Morgan. Os aseguro que lo mataré lentamente. Seguid. Confiad en mí. Todo cuanto necesitamos está en nuestras manos. Ahora estarán las nuestras. ¡Miremos los otros baúles! Ha sido muy rápida Capitán. ¡Vos! ¡Sacadle la bala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento. Estaba cargada con pólvora. ¡Llevaos a esa arpía de aquí! ¡Borly! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Tráeme a la señorita Albina! ¡Enseguida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Volved aquí! ¡Ah, esto! Había otra. Mmmmm! ¿Así que no queréis mi cabeza? Nunca dije lo contrario. Vais tras la prima del gobernador de Jamaica para demostrar que Morgan aún es un pirata, ¿no? ¿No es cierto? Del todo. ¡Ah! Es terrible. ¿Qué es terrible? Pretendo colgar a vuestro enemigo. Morgan está sentado sobre el botín de Panamá. Colgadle y todo irá a manos del rey de Inglaterra y será imposible que yo lo recupere. ¿Comprendéis por qué? ¿Comprendéis por qué no dejaré que os vayáis de mi lado? ¡Ah! La señorita albina. Le he dado tiempo para que se vistiera. La orden no era que la trajera sin ropa. ¡Ah! ¡Señorita albina! ¡Bebed! ¡Echad un trago! Ahora ya podéis hablarnos sobre ese tesoro. ¿Qué tesoro? Bebed otro trago. Podrías haberme ayudado. Bien, lo lamento, pero he cogido el medallón. No significa nada para mí. De todos modos, yo... El tesoro es lo que me preocupa. Puede significar una nueva vida lejos de Paul Royal. Huir con Bellamy parecía una única oportunidad. Pero Bellamy no era nada para mí. ¡Nada! ¿Cómo podéis hablar así de vuestro querido...? ¡Por favor, basta! Si mencionáis esas cartas otra vez, os mataré. No te enfades. ¡Hala, fuera! ¿Me creéis ahora? Supongo que eso cambia las cosas. Es necesario que confíe en vos. Sois el hombre más civilizado de todo el barco. Bien. Os diré lo que haréis. Hay que tratar de conseguir agua. Cuando lleguemos a tierra intentaré escapar. Debéis acompañarme. ¿Cuándo? Quizás esta noche o mañana. Pero no será posible. Tengo ya lo que quería. Pero hay que escapar de aquí. Tal vez no. ¡Es Albina! Parece que la estén matando. ¡Bajemos! ¡A ida! ¡A ida! ¡A ida! ¡A ida! ¡Ahí está! ¡El viejo truco de Morgan! ¡El doble fondo! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento! ¡No se han destrozado! ¡Vamos! ¡Cállate ya! ¡Ya has hablado demasiado! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, ya lo sabéis. Lo repartiré con vos. Ha estado mío. ¿Sabéis que la tripulación podría colgaros si no lo repartiréis? No hay reparto que valga. El tesoro me lo robó a mí y Morgan. Y yo lo subí a bordo. Y yo lo traje por toda la costa desde Panamá. Luché contra los españoles e indios durante todo el viaje. Una verdadera hazaña. ¿Y habláis de repartirlo? Será vuestra tripulación la que hable cuando sepa lo que escondéis. En ese caso, lo repartiré. Y vos formaréis parte del lote. Worry, pon el tesoro en mi caja fuerte. Bien. El tesoro está bajo llave. Es terrible. Pensar que está solo a cuatro metros de nosotros. ¿Qué importa la distancia? ¿Estáis dispuestos a abandonarlo? ¿Qué diríais si no lo estoy? Adiós. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir y nadar? Pasaremos junto a unos pescadores antes del anochecer. Llegaremos hasta ellos. Solo tendremos que nadar. ¿Queréis hacer eso? Quiero saber lo que deseáis vos. Creí que lo sabíais. ¿Ah, sí? Hace una hora yo era la mujer más rica del mundo. Y deseaba seguiros a donde fuerais. ¿Por qué no lo iba a hacer ahora? ¿Habláis muy bien? ¿Cómo se va a hacer ahora? Sí. ¿Habláis muy bien? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer ahora? ¿Cómo se va a hacer ahora? ¿No? ¿Habláis que estaré ahora? ¿Vas a llevarme contigo? No podrás con esas ropas. Si me quieres, lo lograremos. Jamás podrás con ese vestido. Entonces me lo quitaré. Ayúdame. Date prisa, ayúdame. ¡Vaynor! 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 ¡Me está doliendo la barriga! ¿Dónde diablos os habéis metido? ¿A dónde vamos? Por Royal, claro. ¿Por Royal? No, no podemos ir hacia allí. ¿Olvidas que eres el mejor salvoconducto? No, no lo decía por eso. Es simplemente porque ser Henry está interesado en casarse conmigo. El viejo verde. No es un viejo verde. Es un hombre de lo más caballeroso, cortés y respetuoso. Hasta podría ser feliz con él. ¿Es que no lo entiendes? No te preocupes por él. Regresará a Inglaterra y le colgarán. ¿Qué has dicho? Por piratería. Que lo colgarán. Eso es imposible. Sigue. Lo colgaré. ¿Tú? ¿A Henry Morgan? Eres incapaz de colgar a un cerdo en una despensa. Tengo el diario de Bellamy. En él explica que el botín lo repartía con Morgan. No es suficiente prueba. Tengo tu declaración escrita de que Morgan colaboraba con Bellamy. ¿Mi declaración? Eso he dicho, querida. ¿Has hecho que cayera en tus brazos y todo ha sido para atraparle a él? Te detendré, no lo dudes. Solo lograrías eso. Y con suerte. ¿Dónde está Maynard? ¿Ha estado aquí? No. Me gustaría saber qué estáis tramando. Si intenta recuperar el tesoro, acabará colgado del palo mayor. Y vos con él. ¡Maynard! Los he divisado. Están muy cerca. Quítate las botas. Tendrás que hacerlo solo, Bridge. ¿Te has vuelto loco? Quizás. Llévale esto al gobernador. Así Morgan estará a un paso de la horca. Esa mujer se te ha metido en la cabeza. Se lo ha propuesto y lo ha conseguido. Procura que el gobernador envíe sus barcos. Pero si Morgan es el almirante. Pues trae a Morgan. Acabaremos con él. Cuando reaccione contra nosotros, será muy tarde. Allí está. Quedaos donde estáis y no os hundiremos. ¿Habéis oído, pescadores de agua dulce? Se acabaron las penas. Para ti, no. Te deseo mucha suerte. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Este cascarón es algo viejo, pero aún navega. Ahora mismo está surcando el mar a toda vela. Pagaréis el error con vuestras vidas si viene Morgan. Dime, ¿dónde está el grumete que subió a bordo en Port Royal? ¿Decís Bridge? ¿Dónde está? Ha desaparecido, señor. ¿Qué? ¿Qué? Creo que vos erais su amigo. Bridge os estimaba. ¿Ah, sí? Sí, señor. Le habéis ayudado a escapar y habéis tratado de hundir el barco. Claro. Esto lleva su firma, sin duda. Sí, es un traidor y es un delito grave en alta mar. ¿Le matamos? No. Atadle de cara al mástil y luego azotadle hasta el desmayo. Reanimadlo con sal. Y cuando recupere el sentido, repetidlo otra vez. ¡Cógedle! ¿Le arrojamos por la borda? No, nada de eso. Lo necesito aquí. ¿Para qué? Hay algo en lo que un hombre muerto es mejor que uno vivo. Guardando un tesoro bajo tierra. De noche y de día, siempre estar allí. Más duda, el único que puedes fiarte. Sí. Si fondeamos una semana, es posible que Morgan nos alcance. ¡Que venga! Nos hundirá el barco sin que podamos defenderlo. Le detendremos. ¿Ah, sí? He dejado cuatro cañones a bordo. Te quedarás en él y le incordiarás hasta que vaya a por ti. Seguro que vendrá por mí, seguro. Eso es lo que quiero. He desembarcado catorce cañones en la isla. Liquidaremos a ser Henry enseguida. No me critiques ni cambies de opinión sobre mí. ¡Obedece mis órdenes! ¿Me has oído? Sí. Obedeceré vuestra necia orden. ¿Ah? ¡Ele, acércate, Ben! ¿Dónde están esas hermosas chicas de piel morena? ¿Ah? Cuando oyeron que el gran barba negra desembarcaba, corrieron a las montañas como conejos asustados. ¡Ah, pobres gallinitas! Presta atención. Dales unas cuantas baratijas y luego te las traes hacia aquí. ¿De acuerdo? ¿Eh? Anda, lárgate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos, muchachos! ¡Tenéis que daros prisa! ¡Asegurad los cañones! ¡Seguid adelante! ¡Traed la pólvora y las balas! ¡Deprisa, si no, nos sorprenderán! ¡Eh, capitán! ¡Volco a la vista! ¡Ah! ¡Presiento Castillo Henry! ¡Ha llegado el momento de la lucha! ¡Qué rungo lleva! ¡Se decía! ¡Capitán! ¡Si sigue así, pasará de largo! ¡Ah! Acaba de perder su oportunidad. ¡Ha podido atraparnos como rata si llega a desembarcar! ¿Cuánto tardarán en montar la artillería? ¡Con esta arena se necesitan por lo menos dos días! ¡Dos días! ¡Entonces estaremos a punto cuando nos atajen! ¡Y en ese instante haré que salten por los aires! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ser Henry Morgan! ¡Ah! ¡Ser Henry Teach te vencerá! ¡Solo dos días más! Si quieres, puedo vigilar a los prisioneros y así tú podrás descansar. ¡Sí, sí! ¡Buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis lo que ese canalla está celebrando? Morgan ha pasado de largo. Se ha ido mal adentro. Tranquila, es amigo. Y desea acabar con Barba Negra. Bien. Quizás sea este el momento de huir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Venid aquí! ¡Ahora largaos, conejitas! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oíd! Creo que... ¡Anda, ven! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es ese? Parece muy asustado. Al parecer tiene la cabeza llena de buitres. Así que está loco. Sí. Venid conmigo. ¡Vamos, aloco! ¡Ve! Sí, te invitamos al rojo. ¿No te gusta el rojo? ¿Quién eres tú? ¡Soy el rey de España! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Llevadle a la hoguera! ¡Meted su cabeza en ella y quemad su maldita barba! Bien, señora. Ese es muy valiente, queriendo matar a un pobre infeliz. Sí, da mala suerte matar a alguien que está mal de la cabeza. ¿Sí? ¡Pues libradme de él! ¡Que no vuelva a verle por aquí y echadle a las colinas! ¿Me habéis llamado? ¡Claro que sí! ¡Has hecho muy bien tu trabajo! ¡Ahora diviértete! ¡Tráele al señor Worley unas muchachas para que pase un ratito delicioso! ¡Y dale una botella de mi ron! ¡Nadie podía haberlo hecho mejor! ¡Me encantan las joyas! ¡Y eso tú lo sabes mejor que nadie! ¡Brindemos otra vez! ¡No hay nada como los grandes tesoros! ¡Ahora cerradlo! ¿Disfrutáis robando? ¡Hazlo mejor! ¡Saquear, quemar, secuestrar, matar! ¡Todo eso es magnífico! ¡Pero robar es mucho mejor! ¡La llave! ¡Cargadlo a la espalda! ¡Veamos qué tal se os da actuar de bulo! ¡Vamos! ¡Subidlo! ¡Cogedlo por ahí! ¿Qué hacéis aquí? ¿Estáis esperando a alguien? Pensabais esconderlo todo, vuestra parte y la mía. ¡No! Me buscabais para decírmelo, pero no me encontrabais. ¡Claro! El reparto será partes iguales. Lo habéis dicho mil veces. Confía en mí, lo repartiremos. Siempre que me decís eso, me robáis. Pero esta vez no será así. ¡Poneos ahí! ¿Por qué, Ben? ¿Te has vuelto loco para apuntarme con una pistola? ¡No estoy loco! Este es un día triste, ¿lo veis? Tengo que vivir para ver cómo Ben Worley se vuelve contra Nettich. Y eso que siempre confié en él como en un hermano. ¡Ay! Fijaos, Maynard. ¡Ay! Maynard, Maynard. ¿Lo pensabais quedaros con el tesoro? No, Maynard, nunca lo pensé. Nunca he pensado en traicionarte. ¡Te equivocas! ¿Entonces puedo quedármelo todo? Ya me has oído. Cógelo, lárgate con él. No pretendía ofenderos, pero comprenderlo. Al veros con el cofre, he pensado que... Amigo, Maynard, no hablemos más. Lo enterraremos juntos como siempre hemos hecho. De acuerdo, Nett. Oye, ¿dónde queréis enterrarlo? Cualquier lugar que tú escojas me gustará. ¿Si a ti te gusta? ¡Claro! Yuval debe estar cavando el agujero a estas horas. Espera un momento. ¿Sabías que eso lo dije a Yuval? Sí, claro que lo sé. Sí, y por eso me dejabas enterrarlo. Así sabías dónde estaba. Amigo, ¿con qué clase de loco crees que estás tratando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¿Puedo echarle un vistazo? Te dije que sería rico el resto de tu vida. ¿No me crees? Repartiremos a partes iguales, ¿no es así, Ben? Ahora baja al hoyo y te lo pasaré. Vamos, ayudadme a meter el cofre. Será mejor que bajéis vos. ¿Qué ocurre? Noto vuestro aliento traidor en mi cagote. Vamos, obedece. Una orden estúpida es suficiente. ¡Ah, tú, jovencito! ¿A dónde creéis que vais? La corriente arrastra el bote. Está bien, traelo. ¿Dónde tienes la cabeza? Va a huir. No, no lo hará. Ah, síguele. Ve y vigílale. ¡Ah! Yuval, baja al hoyo y entierra el cofre. Venga, baja rápido. ¡Ah, vuelva! A huir. Ah! Mario. Ah, lào. Está rsite. Ah! ¿Por el hecho de que no hayan atingidos es? ¿Por qué no hayan atingidos? ¡Suscríbete! ¡Sólo el diablo y yo sabemos dónde está enterrado! ¡Había un molinero viviendo junto al río! ¡Bajo la almohada había un molinero y una pulga encontró y lloró hasta el fin! ¡Caos, Prisa! ¡No intentéis engañarme! Soy la mejor ayuda que tenéis. ¿Puedo fiarme? Dicen que sabéis navegar. Es cierto. Escuchadme bien. Yo debería ser el capitán y no él. Os aseguro que tendré el barco y el tesoro cuando zarpemos. ¿Dónde encajo yo? Quedaos como piloto y salvaréis la vida. ¿Y Yuval? Lo habrá enterrado con el tesoro. Le traerá suerte. ¿Ningún barco a la vista? Aún no. Una mañana deliciosa. Tranquila, pacífica, agradable. Una mañana hermosa y un destino horrible. Podemos estar aquí meses. Años, quizás. ¡Capitán! No estés tan segura. Creo que va a ocurrir algo. ¡Capitán Teach! ¡Capitán Teach! ¡Capitán Teach! ¿Qué viene tanto ruido? Tenemos visitantes. ¿Cuántos? Unos veinte. Y todos del grupo de los holandeses. Quizás aparezcan con Morgan. Hay que salir a por él. Hombres como Israel, Han y Bill Frog no nos sirven para nada. ¿Y los cañoneros? Son muy pocos. Son suficientes. ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos! ¡Todos en pie! ¡Subid a los cañones! ¡Vamos! ¡Rápido! Traed a la hija de Manfil y a Meinar y encerradles. Les voy a necesitar. ¡Poned en pie los cañones! ¿A dónde lo lleváis? ¡Le han dado! ¿Qué hacemos con él? ¡Dejadlo en tierra y volved a los cañones! ¡He visto muchos hombres en los arrecifes! ¡Vuelve tu puesta inmediatamente! Trae acá eso. ¡Morgan! ¡Venga! ¡Colócalos los cañones! Vamos a tener un buen combate. Demostraremos a Morgan que no tiene todos los triunfos. A ver, ¿cuántos hombres han quedado en su barco? Creo que solo un grupo de vigilancia. ¡Ah! ¡Ya es nuestro el muy bribón! ¿Qué, señor? ¡André Morgan ha desembarcado en la isla! ¡Te quedarás al mando y yo abordaré su barco! ¡Ah! ¡Lo tenemos, Worley! ¡Unos hombres que me sigan ya! ¿Comprendes? ¡Vamos al abordaje! ¡Seguidme! Edwina, ¿qué? Apártate de la pared. ¡Vamos a abordar el barco de Morgan! ¡Vamos a los botes! ¡Los botes han desaparecido! ¡Traedme a las mujeres! ¡Traedme al matasano! ¡No está! ¡Capitán Teach! ¡Capitán Teach! ¡Capitán Teach! ¡Salvadme! ¡Ven a esta isla huyendo de Morgan y si me ve me colgará! ¡Salvadme! ¡Por favor! ¡Salvadme! ¡Ahí todos a ayudar a Worley! ¡Vamos! ¿A qué esperáis? ¡Obedeced! ¡Tenemos que resistir el ataque! ¡Salvadme! ¡Claro que te salvaré! ¡No lo dudes! ¡Soy el rey de España! ¡Sí, claro que sí! ¡Entra ahí! ¿Vos y yo nos parecemos? ¡Escúchame bien, amigo! ¡Te encargarás de matar a Morgan! ¡Matar a Morgan! ¡Cargarás contra sus hombres y luego te aseguro que los echaremos al mar! ¡Zardos! ¡Oh! ¡Correrán como zardos y creerán que tú soy yo! ¿Qué? ¿Puedes gritar? ¿Eh? ¡Que si puedes gritar! ¡Es fácil! ¡Ponte a gritar! ¡Reuníos todos, mis soldados! ¡Reuníos todos! ¡Reunirse con vos! ¡No, no, 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 no! ¡Tú eres yo! ¡Claro, yo soy vos! ¡Ah, reuníos conmigo! ¡Reuníos conmigo! ¡Ah, ah, ah! ¡Reuníos conmigo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya verás el buen rato que pasarás cuando salgas y ellos te vean! ¡Reuníos conmigo! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuego el dos! ¡Fuego el tres! 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 ¡Suscríbete! Los de Barba Negra están siendo diezmados. Todo está perdido. Cruzad esa colina y seguid la senda. Os conducirá a Morgan. Se acabaron las penurias. Es una lástima que seas su enemigo. No lo sientas. Si no hubiese atacado a Morgan, nunca te hubiera conocido. Bien. Volveré a verte de nuevo. Quizá. Si vas al juicio de Morgan. Veo que no renuncias a tu idea. He de acabar con él. Solo yo puedo hacerlo. Eres un loco. Estás loco. Reuníos conmigo. Sí, sí, sí. Eso es. Pero echa otro trago. Ahí ha llegado la hora. Ve hacia aquí. ¡Reuníos conmigo! ¿Y ahora qué diablos ocurre? Traeré aquí a Morgan y le contaré un estupendo plan para mataros. Claro. ¡Haz los demonios! Bien pensado, pero sal. ¡Reuníos conmigo! ¡Venga, Israel! ¡Vamos! ¡Reuníos conmigo! ¡Reuníos conmigo! ¡Reuníos conmigo! ¡Barbón negra! ¡Nedtich en persona! Nunca pensé que llegaría este día. Creo que estará mejor sin su cabeza. Y además servirá de ejemplo para todo el mundo. ¡Traedme un cesto! ¡Un cesto! ¡Un cesto! ¡Su hermosa cabeza decorará la entrada de Port Royal! Me llevaré este trofeo con mis propias manos. ¡Eluyos conmigo! ¡Tío Jeremy! Te has vuelto loco. Si te descubre alguien que te conozca a tu cabeza, acabará también en una jaula. Ve hacia la taberna. Nos veremos allí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Bridge? Navega hacia Inglaterra encadenado. Él y el gobernador Morgan. Él es ahora el gobernador. ¿Morgan? Así es. Las calles están llenas de soldados y te buscan. Escucha. Morgan va a enviar el barco de Barba Negra a Inglaterra. El capitán es amigo y he conseguido un pasaje para ti. El equipaje lo tienes preparado. ¿Dónde está Elwina? Prisionera en el palacio de ese delincuente. ¿Con Sir Henry? Sí. ¿Por qué está por toda la ciudad? Ha quedado muy artístico. No podéis colgar a quien me liberó de Barba Negra. Si no lo hago, el rey entonces me colgará a mí. ¿Al saber que sois un pirata? Yo diría patriota. He flotado muchos navíos para limpiar de piratas los mares y lo he logrado. ¿Eso no es patriotismo? En tiempos de paz es piratería. Está bien. Por eso voy a permitir que Maynard viva. Está demasiado empeñado en destruirme como sea. ¡A mí! ¡Sers Henry Morgan! Decidme, si huyera con él, ¿le colgaríais también? Antes tendríais que escapar. Y de aquí no es fácil. Trataremos de hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Llevándoos joyas y monedas que no habéis sabido quedaros? Jamás una mujer ha favorecido tanto a los hombres. Me estáis ofendiendo. Lo lamento. Una mujer educada no debería comportarse de ese modo tan plebeyo. Por otro lado, la señorita Magasain, respetable dama, quiere que os envíe a casa como dama de honor de la reina. ¿Qué os parece? No lo haré. No sois nada patriota. Tendréis que cuidar vuestro lenguaje. Pero si entráis con buen pie y decís las cosas en el momento preciso, ser Henry Morgan. Lord Henry Morgan. Sí, seréis dama de honor. Tendrían que pasar muchas cosas para acceder. Os espera. ¿Quién? Maynard. Está en el jardín. No es posible. Caerá en sus redes. Se lo he dicho, pero me ha sonreído. Edwina. Edwina. Vivo con tu recuerdo. Y yo también. Pero aquí no estás seguro. Morgan quiere matarte. Tenemos que huir de Port Royal. Sé lo que hago. Partiré esta noche y quiero que vengas conmigo. ¿Lo harás? Claro, cariño. Te acompañaré. Nos veremos en el muelle a las 11.45. Allí estaré. Adiós. No puedes esperar más. El barco está a punto de zarpar. Esperaré un poco más. Esa mujer no vendrá. Ha dicho que estaría y vendrá. El capitán no piensa esperarte. Si no te vas, él lo sabrá. Y te matará. No seas loco y embarca. Vamos. Lamento la tardanza. No hay tiempo que perder. Vamos. Parece abandonado. No se ve un alma. Parece que no hay nadie. Echaré un vistazo. Quédate aquí. Voy contigo. Capitán Datton. Es el capitán. Desembarquemos. No, no durch. No. 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 ¡Gracias! Están tomando el barco. ¿Tomado por quién? Vamos al camarote. Es imposible. Vimos su cabeza cortada. No sería él. Mr. Henry. Sí. Ha habido un motín en la cárcel y han liberado a los prisioneros. ¿Cómo? ¿Quién ha sido? El carcelero dice que fue Barba Negra. ¿Barba Negra? Ese está muerto. Y dio al carcelero. Y este ha jurado que era Barba Negra y sus ojos diabólicos. ¿Cuándo ha ocurrido? Hace tres horas. El carcelero ha muerto. ¿Barba Negra? ¿Por qué rayos iba a querer entrar en la cárcel? Es extraño. Claro, ahora tiene una tripulación. Estaba su barco en el puerto. Sigue allí, señor. Claro, lo sabía. Maldito bucanero del demonio. Cree que puede burlarse de mí. Bueno, en este juego todos pueden fallar. Huye de mí. Pero no huirá de un rico galeón español. Esta noche nos apoderaremos de ese galeón que está en el muelle. En nuestro poder servirá de cebo a Barba Negra. En un momento estará perdido, superado, burlado y envuelto en mil redes. ¡Vamos, a por él! ¡Abrir la trampilla! ¡Ah, salid de vuestro refugio! ¡Sé que estáis ahí! ¡Subid a cubierta! No pensamos salir. ¡Bajaré a buscaros! ¡Os aseguro que saldréis de buen grado! ¡Os obligaré a salir a la fuerza! ¡Ah, matasanos! ¡Lo vais a pagar muy caro! ¡Ha sido vuestra última acción! Espero que esta vez bajéis. ¡Sí, allá voy! ¡Capitán, barco a la vista! ¿Qué clase de barco? ¡Un galeón! ¡Borley! ¡Prepara los cañones! ¡Todos a sus puestos! ¡Preparad las piezas! ¡Todos dispuestos! ¡Tiene un buen velame! ¡Buen barco! ¡Es muy grande! ¡Lo desarbolaremos a cañonazos! ¡Gilly! ¡Estará mejor cuando lo abordemos! ¡Sí! ¡Todos atentos! ¡Rantol! ¿Qué? ¡Comenzad el ataque! ¡Atentos las piezas! ¡Fuego! ¡Capital! ¿Qué? ¿Capital, queréis ver su bandera? ¿Eh? ¡Organ! ¡Subid a la hija de Monfi la cubierta! ¡Decidle al matasanos que no se resista! ¡O la chica pagará con su cabeza! ¡Un momento! ¡Subiré con vosotros! ¡Azadle al palo de Mesana! ¡Azadle al palo de Mesana! ¡Así Tío Henry podrá echaros un vistazo! ¡Sois una hermosa visión para un hombre antes de morir! ¡Como por, quem mí me fue! ¡Azadle al palo de Mesana! ¡Fuego! 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 ¡Maldito tiene Edwina! ¡Alto el fuego! ¡No abandonéis vuestros puestos! ¡Le abordaremos! ¡Cogeremos a Teach vivo! ¡Parece que ha cesado el fuego! ¡Ahora está en mi poder! ¡Baterías a Stibor! ¡Fuego! 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 ¡Siguéis el ataque, muchachos! ¡Les hemos desarbolado! ¡Atentos! ¡Preparados! ¡Atentos! ¡Cumpla mis órdenes! ¡Rápido! ¡Echad los restos al mar! ¡Ahora! ¡Señor, respondemos a su fuego! ¡No! ¡Hemos de dejar que se acerquen! ¡Si siguen disparándonos, hundirán! ¡Cuando nos aborden, actuaremos! ¡Bien, señor! ¡Está como un perro sin colmillos! ¡Nos pondremos a su costado para... ¡Abordarle! ¡Colgaré a tío Henry en lo alto del palo mayor! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A la bordaje, muchachos! ¡A la bordaje, muchachos! ¡A la bordaje, muchachos! ¡ northern, installations! ¡A la bordaje! ¡No! ¡No a la bordaje! ¡Gracias! ¡Rápido, echad los restos al mar! ¡No os preocupéis! ¿Cuántos hombres hay de reserva? Dos compañías. ¡Adelante! ¡Los esfuerzos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Retirada! ¡Morgan! ¡Si me abordáis, le arrancaré la cabeza! Atentos. Preparad la maniobra. Señor, respondemos a su fuego. ¡Nos están venciendo! ¡Obedeced mi orden! ¡Soltad las amarras! Bien, señor. ¡Alto el abordaje! ¡Soltad los carpios! ¡Se va! ¡Morgan! ¡Todos conocerán esta derrota! ¡Morgan! ¡Es hora de ir a por el tesoro! ¡Ahora que aún estamos vivos! Los diamantes no le sirven a un muerto. ¡Tú, Warnie! ¿Estás con nosotros? ¡Claro que sí! ¿Qué hay de barba negra? ¡Al diablo barba negra! ¡Ah! ¡El diablo os verá antes a vosotros! ¡Ya me encargaré yo de presentároslo! ¡Warnie! ¿Qué significa esta charla? ¿Quieren desembarcar y coger el tesoro? ¿Cómo vais a hacerlo? ¡No tenemos botes! ¡Tenemos el que le cogimos a los pescadores! ¡Por fin! ¡Tendremos nuestro tesoro! ¡Sí! ¡Yo me quedaré dos sacos llenos! ¡Desembarcaremos mañana! ¡Iremos esta noche o acabaremos con vos! ¡Hay dos hombres que saben dónde está! ¡Warnie y Maynard! ¡Ven! ¿Estás con todos ellos o conmigo? ¿Y qué más está? ¡Hoy que mañana! ¡Está bien, Ben! ¡Haced lo que queráis! ¡Warnie! ¡Traed a Maynard! ¡Y traed el tesoro al barco! ¡Vamos a por el Matasanus! ¡Da la orden! ¡En barca! 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 ¡A vez que verás a Worley y al Matasanus! ¡Maldición! ¡Ahí hay un hombre muerto! ¿Y qué? ¿Tienes miedo? ¡Sacadlo y ponedlo a favor del viento! ¡Ese era tú! ¡Fue el que abrió la fosa! ¡El tesoro estará debajo! ¡Te va la cabeza como no estés, ¿sabes? ¡Los nativos han podido llevárselo! ¡Ellos no se atreven a tocar las tumbas piratas! ¡Sólo tú! ¡Y tú! ¡Y Barba Negra! ¡Estuvisteis aquí! ¡Sólo hemos hecho un agujero! ¡Cogerles! ¡Les haremos hablar! ¡Toma! ¡La pistola! ¡Les desatará la lengua! ¡Soltadme! 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 ¡Yo no sé nada! ¡Dejadme! ¡Yo no sé nada! ¡Nada! ¡Atadles bien fuerte! ¡El hierro al rojo es un buen sistema! ¡Hablad! ¡El cofre! ¡El tesoro! ¡El tesoro está aquí! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Venid! ¡Ayudadme! ¡Capitán! 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 ¿Qué sucede? ¡Worley y los hombres están llegando! ¡Ven aquí! ¡Entra! ¡Escucha! ¡Pasa esta orden a los nuestros! ¡Bien, muchachos! ¡Ánimo! ¡Dejadlo sobre cubierta! ¡Veamos! ¡En la playa habéis dicho que mataríais a Barba Negra cuando volviéramos! ¡Bien! ¡Ya hemos vuelto! ¿Qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? ¡No! ¡No! ¡Lo нарvejaras! ¡No! ¡Oh! Una barra Hitz cucitá Rhydrú ¡Qué estáis esperando que compalayas! ¡Ne haras aprender! Woodley ha matado a Barba Negra. El tirano ha muerto. Ahora está viendo al diablo. ¡Un mazo! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Rápido! ¡Tirad vuestras armas! ¡Bajad a las bodegas! ¡Encerradles! ¡El juego ha terminado! ¡Marinos de agua dulce! ¡Cerradla bien! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¡No le veo la gracia! ¿Barba Negra? ¡Cree que nos tiene atrapados! ¡Pero el que ríe, el último ríe mejor! ¿Dónde está Maynard? ¡Búscale y tráele aquí! ¡Edwina! ¡Edwina! ¿Estás bien? ¡No, pero cuando lo hallaron, el oro había volado por los aires! ¡Bien, muchachos! ¡Bajad abajo y bebed ron! ¡Ja, ja, 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 ja! Ata el cofre. Solo el diablo y nosotros sabremos dónde está. Tira del cabo. Fíjalo bien. ¡Vamos! ¡Baja el bote! Ve delante. Yo te seguiré. ¡Vamos! ¡Soltadme! ¡No! ¡Mi tesoro! ¡Mis joyas! ¡Mis perlas! ¡Mis bellas perlas! ¡Os mataré! ¡No, no, no! ¡Demasiado rápido! ¡Hay un modo más lento! ¡Alto! ¡Cabaremos aquí! ¡Cabaremos! 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 ¡Cógetle! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mírate allí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La hija de Manfil se escapa! ¡Morgan pagará buen rescate por ella! ¡Adelante! ¡No! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Ahí se quedará hasta que llegue, Morgan. Ahora la auténtica cabeza colgará en Port Royal. No, no quiero verlo. No, no quiero verlo.